Let's just be honest, let's just be real, let's just be honest En el instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mi aquel hermoso lugar Que cuando era aquí fue tan valioso para mi Quiero saber si acaso tú conmigo quieres bailar, si me das tu mano te llevaré Por un camino cubierto de luz y oscuridad, tal vez sigas pensando en él, no puedo yo saberlo Pero sé que entiendo que amor necesitas tú y el valor para creer en ti no hallarás Mi corazón encantado vibra por el polvo de esperanza y magia del universo que ambicionan todos poseer Voy a amarte para toda la vida, no me importa si aún no te interese Ven tomar mi mano para unir de esta finita oscuridad Gracias por ver el video Gracias por ver el video